Bien, está Silvia, sí, acá me está preguntando Silvi, Fabio la mole-moli, porque no te había avisado Fabio. Tenemos una nota con Silvia Pérez Ruiz, la gran periodista de Canal 12. Oh, Silvita. Sí, la hermosura. Hay un tema, Silvia, porque recién en mi producción me dice, Edgar, estaría bueno hablarle a Silvia por el tema de la muerte de Lito Cruz. Y digo, pero, ¿qué tiene que ver? Y me cuentan, la verdad que yo no he estado muy al tanto, Leonel me dice, están hablando sobre el acoso que sufriste de Lito Cruz. ¿Vos has posteado esto en tus redes? ¿Cómo es Silvia? Disculpadme porque viste lo que es el ritmo del programa, lo dinámico del programa, y a veces nos vamos metiendo en otros temas, y recién me engancho con esto. Por eso te llamé, para que nos contaras vos a todos. Bueno, hola, buen día para todos. Sí, bueno, ayer a Radio La de Muerte de Lito Cruz, yo no tuve la mejor experiencia con él, entonces la verdad que me costaba mucho caretearla escribiendo en Twitter, simplemente murió el gran actor Lito Cruz. Y yo me acordé de que nunca más lo entrevisté después de aquel episodio en el 2009, y uno va al artigo del 12 y no encuentra más notas mías, porque yo dije, no me quiero quejar más con esta persona, básicamente porque la situación fue muy concreta y te la voy a hacer corta. Yo ya escribí lo mío, lo pueden leer después en el 12.tv, va a haber una nota ahí, una carta, una cierta de columna de lo que pasó. Bueno, evidentemente es una persona que tiene esa manera de proceder como algo natural con las mujeres. No hubo un manoseo en otras periodistas que estuve hablando, sino que hubo así como cosas desubicadas que dijo y maneras de comportarse conmigo. Fue un manoseo literal, yo entré al hotel, en Interplaza, donde íbamos a hacer la nota, me lo encuentro en el hall del hotel y me bajaba del asesor, y ahí me presenta, no sé si alguien de prensa, del teatro, y me dice, hola, ¿todo esto es tuyo? Y el tiempo que lo dice me toca a las tetas de una manera cual escáner, cuando te pasan la mano por las dos y la arrastran por las dos, o sea, no es un toquecito, fue un manoseo. Y cuando me quedé en shock, me quedé dura, porque no sabía qué hacer, estamos hablando hace varios años, hoy me pasa eso y yo me voy, o sea, y le doy razones al canal y si quieren hacer la nota, que manden otra persona, yo no voy a estar dispuesta a enfrentarme con una persona que tenga estas actitudes, ¿no? Y lo cierto es que a mí me quedé muy sorprendida, era la primera vez que me pasó algo así, y viniendo a un actor como él, que uno lo tiene como, bueno, un gran actor, por supuesto, lo cierto es que claramente se establece ahí una relación de poder, porque uno sabe que él sabe que vos necesitas la nota, o sea, él es consciente que él está ahí en condición de famoso y vos de periodista, y que nosotros lo necesitamos más a él que él a mí. Entonces, me pareció algo totalmente deseducado, yo nunca, nunca lo pude borrar, porque todavía no puedo entender cómo no hice para irme, no me culpo, es el contexto, es la situación, es la edad que tenía, es el no saber qué hacer, y luego, yo sé, esto lo sabe mucha gente, no es que yo ahora lo comenté porque murió, o sea, internamente en el canal lo sabe mucha gente, lo comenté casualmente el viernes pasado a tres periodistas que estaban conmigo, productores del Noticiero 12, que justamente hablé de todos los episodios que conté en Twitter, los hablé el viernes casualmente, y yo dije, yo tengo que escribir mi propio no es no, para que también veamos que esto no pasa solo en Hollywood, que no está a 15.000 kilómetros de distancia, que pasa en Córdoba, que tenemos que hacernos fuertes las mujeres en decirlo, en plantarnos, en que las empresas nos apoyen, en que los lugares donde uno trabaja te sientas respaldado y apoyado con estas actitudes, y que de alguna manera desarticulemos este machismo imperante en estas cosas cotidianas, porque no se trata de grandes hechos, porque si comparamos violaciones, abuso sexual y qué sé yo, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de delitos, pero esto tiene que ver con lo cotidiano, con un entramado que se va haciendo, que uno lo tiene que de alguna manera romper, y es parte, y somos responsables de eso, por eso yo hoy, yo dudé un poco en contar esto, la verdad, no es que fue fácil la decisión, porque la verdad que no imaginé la repercusión luego, la verdad que no la imaginé, pero sí sabía que podía un poquito repercutir, sobre todo en mis redes sociales, en la gente que me sigue y que podía leer esto, que podía yo dividir la tribuna entre la gente que iba a apoyar y la que no, por suerte fue más la gente que me apoyó, o sea, fue mucha gente, muchas mujeres del colectivo, ni una menos me inscribieron y estuvieron atentas a todo lo que estaba pasando, entonces digo, bueno, todo viene para sumar, ¿no? Todo en la vida es una experiencia y hay que capitalizarla desde el punto de vista del aprendizaje, y luego, si lo colectivizás y lo compartís, tiene que servir para algo. Entiendo, entiendo. Esa es mi intención. Yo tengo una hija mujer, o sea, tengo una hija Ema de casi tres años, es el motor de mi vida, en ella me reflejo y me veo, y así como otras mujeres estacionaron el camino para que nosotras podamos desde votar a tener los derechos que tenemos, yo creo que somos nosotras, esta generación, las mujeres que tenemos que ayudar en el camino, a esas niñas que van a venir, que se van a enfrentar, ojalá, con un mundo mejor, gracias a nosotras, así como otras mujeres lo hicieron por nosotras. De eso se trata el compartir una experiencia horrible de trabajo, donde uno viene a trabajar muy contenta, feliz, y eso, amo mi trabajo y amo lo que hago y lo manejo con mucha responsabilidad, y luego pasan esas cosas que te desarman, te desarman, es como una patada en la tibia del fútbol, ¿viste? ¡Pum! Es un knockout, te liquida, te liquida como profesional porque no sabes cómo reaccionar. Hoy sé cómo reaccionar, por eso mi experiencia. Tengo 40 años, recién cumplidos, y las chicas que vienen tienen que saber que no se tienen que quedar calladas. Esas situaciones no se pueden admitir. Sí, vos sabés que estamos acá, estamos con Fabio, la mole, mole, acá los dos escuchando, pero te juro, Silvi, que estamos acá sorprendidos. Te pido disculpas, yo no, 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 viste cómo es el programa, viste que en la radio estás todo el tiempo al palo, y no, no pude ver el Twitter, pero te juro, está saliendo en todos los medios, murió ayer Lito Cruz, es uno de los grandes maestros de actores de la República Argentina. Sí, pero como todas las personas tienen sus defectos, Lito Cruz, o sea, yo no voy a hablar de una persona que tampoco la conocí en la intimidad, yo conozco esto, yo tengo a mi hermana que es actriz, que trabaja en Buenos Aires y vive en Buenos Aires, como te lo haces con Julio Cávez, se maneja, está en el medio, y sé de buena fuente cómo era él con sus alumnas y todo. Yo no voy a hablar por otro, yo voy a contar mi experiencia. Sí tengo un montón de información, porque así como los periodistas deportivos saben la comidicia del fútbol, y qué hace un deportista en sus ratos libres, o cómo es en los vestuarios, algo que la gente no conoce, uno sabe cómo son los artistas en esa pequeña intimidad que tiene que ver con lo que no sale en público, ¿no? Por eso hay muchas ondapolinos y en libros que tienen que ver con eso, por supuesto, o sea, me entendés a lo que me refiero. Uno sabe perfectamente quién es quién en ese ambiente, solo que hasta que te pasa, no lo palpas, es así, no lo podés creer. Sí, no, yo no lo conozco, Lito Cruz, solamente he leído, que es un tipo referente en el ámbito del teatro, pero jamás, bueno, la verdad que yo no conozco, pero vos tenías algún dato, Silvia, antes cuando fuiste a hacer la nota de que era un poquito... Le damos un segundo, sí. Que era un poquito subido de tono cuando se acercaba a las mujeres, por ejemplo, lindas, porque vos sos una mujer muy atractiva, muy hermosa. ¿Tenías algún dato antes de hacerle la nota? ¿Ibas con miedo o fuiste como hacés siempre? No, no. La verdad, o sea, sinceramente yo me concentro en lo que tenía que preguntar. Me había preparado un montón para hacer la entrevista, porque tenía que ver con una obra en un contexto histórico, yo tenía que saber en qué se trataba la obra, y cuál era el planteo, digamos, dramatúrgico en el escenario. No, no, no hago foco con eso, la verdad. O sea, en ese momento capaz que... No, te diría que no. ¿Qué sé yo? A veces lo sabés, está en tu disco duro cierta información, pero en ese momento hacés foco en lo que interesa, que es el actor en su papel de San Martín, no me acuerdo cuál era, pero... ¿Cuál era los dos era? Pero, ¿me entendés? O sea, no sé, después sí, empecé a hacer cabos y, bueno, un montón de informes, pero no me interesa demasiado. Yo lo que quiero, como mensaje, es esto, lo que te dije, que a futuro se empiece a hablar del tema y se replanteé la forma en que nosotras reaccionamos. Ese sería el planteo. No, está bien. No, aparte, sabés vos, Silvia, y todos los oyentes, que hace poco tuvo acusaciones por violencia de género, de abuso, Lito Cruz. Bueno, sí, por supuesto. Cuando yo leí eso, no tenés más que creerle a una mujer que pone toda su energía y tiempo en escribir un libro de ese tenor, imagínate que uno puede pensar, digamos, ¿se dedicó tanto tiempo a escribir eso? Evidentemente, es verdad. Nadie puede pensar que es mentira. Y me va a querer difamar en un semejante proyecto editorial y las motivaciones por las cuales lo hizo. Y la verdad, les conozco. Yo no sé si le haría lo mismo. Todo ese planteo que está fuera de discusión y no me interesa. Pero, bueno, salió eso y evidentemente alguien lo vivió en carne propia por mucho tiempo, ¿no? Y todos los días. ¿Qué sé yo? Hoy tenemos que comunicarse en su muerte y la verdad que nos hubiese gustado hablar de otra cosa, no de esto. No, seguro. No, pero está bien. Las personas luego cosechan lo que siembran.